Hola amigos y amigas, ¿Cómo están? Soy Nacho Rodríguez, en otra edición más de El Chapucero Televisión, en vivo y a todo color, transmitido desde Villahermosa, Tabasco. Para las encuentren muy pero muy bien el día de hoy, Mauricio Rodríguez, ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Chapuceros, hoy miércoles, el ombligo de la semana, muy movidito, mucha información, muchos temas, que vale la pena comentar, gracias a todos por sus mensajes, la verdad es que el día ha estado muy activo, además en las redes sociales, y finalmente, confirmado lo que les había adelantado, y les había dicho, y repetido, y machacado, y una y otra vez, ya tenemos censurador oficial en las redes, en el Facebook. Así es, y que es finalmente el clientazo del Chapucero, o sea, verificado, vamos a hablar sobre ese tema, sobre cómo realmente verificado, se coló, se volvió a ser el censor oficial, el RTC de Facebook, vamos a llamarlo así, en esta época de una gigantesca libertad de expresión, ahora resulta que hay censuras, ¿no? Eso es lo más increíble, eso a mí me sorprende. También vamos a hablar de cómo, también le habías comentado lo de Cambridge Analytica, esta empresa que ha tumbado a Facebook, y que López Obrador la había adelantado y revelado, hoy habló López Obrador de Cambridge Analytica, y puso un nombre, y le vamos a decir, ¿quién contrató a Cambridge Analytica? Según, claro, Andrés Manuel López Obrador. Así es, son varios temas, y está el principal con el que vamos a arrancar, que son las encuestas. Las encuestas, porque hoy surgieron dos encuestas, una encuesta que parecería que está muy apegada a lo que la mayoría vemos y conocemos, y otra encuesta que es ultra mega cuchareada, ¿no? Ya un pleito de encuestas tremendo en ese sentido, también vamos a ver estas encuestas. Así que, quédense en la transmisión en vivo, y si están en la transmisión, también estuvo muy bueno el programa, seguramente. Y vamos a hacer algo también, Mauricio. A ver. Hoy, hoy vamos a intentar acabar antes, porque a las 9 de la noche va a estar Andrés Manuel López Obrador en Milenio. Va a debatir con los editorialistas de Milenio, estos los hiper megachayoteros. Entonces, les vamos a acabar antes para que sintonicen. Yo les pido, sin embargo, que no sintonicen Milenio. Sintonicen otras transmisiones, tal vez en Facebook, como Radio AMLO, que la va a transmitir, u otros lados para no generarles rating. Pero bueno, si no, sintonicen Milenio TV. Ahí va a estar Andrés Manuel López Obrador a las 9 de la noche. Así que vamos a acabar 5 minutos antes, para que, yo también quiero verlo, obviamente. Y bueno, si es interesante el debate, igual y hacemos una transmisión en vivo después o lo que sea. Pero sí, hoy va a estar Obrador en Milenio. Se los comento, para que también estén pendientes. Sí, mira, fíjate, se ha dado una serie de movimientos en los medios. Muy interesante. Te voy a dejar el ejemplo más emblemático y más significativo de cómo se educa a un chayotero, ¿no? Usando el término de David Páramo. Y es que ayer, Nacho, sucedió lo increíble, lo nunca antes visto. David Páramo habló bien de Andrés Manuel López Obrador. Sí, apoyó una designación de Andrés Manuel López Obrador. No me digas, Mauricio. No me digas, en serio. La opinión de David Páramo. ¿Tú me dirías el doctor Peter Benk? Me nada más falta que empiecen a llover perros y gatos. Así es. ¿Y qué fue lo que sucedió con David Páramo? Resulta que habló del nombramiento de este señor de Jesús. Sea. Sea. Sea de Curi, ¿no? Que no es Celú, es Curi. Creo que tiene un parentesco con Carlos. No es Celú. No, es Curi. Es Curi. Sea Celú. No, se equivocó Andrés Manuel, es Curi. No me digas. Sí, sí. Se equivocó en el apellido de su colaborador. Le falló porque te digo, creo que tiene una relación con Carlos Celín, pero bueno, X. El caso es que le pregunta a Ciro a David Páramo, oye, ¿cómo lo ves? No, pues la verdad es que sí. Sí, es un buen nombramiento de Andrés Manuel. Tiene experiencia, tiene capacidad. Lo que no tiene él no es mucha, digamos, es más teórico que práctico, ha estado mucho en la academia, que en el, este, que en la jungla de la política, pero es un muy buen nombramiento. Es lo que dijo. ¡Ah! Y el mundo se paralizó. ¡Ay, David Páramo hablando bien de López Obrador! Después de dar vueltas, quedé impresionado. Y, bueno, y eso. Y luego también, estaba viendo la portada del Heraldo de México, este medio de los machayoteros que hay en el país. Sin duda. Con una entrevista en portada con Marcelo Ebrard, uno de los políticos perseguidos, más perseguidos de este gobierno. Sí, es que ya las cosas están empezando a cambiar. Ya está. ¿Y por qué? Vamos a verlo. Por esta encuesta. La locura va a ser cuando Cayo DH empiece a hablar bien de Andrés Manuel. Y ahí sí, ya. Ahí sí, ya valió. Esta encuesta se ha viralizado, ya tiene unos dos días que la vi, pero el día de hoy se ha viralizado. Es una encuesta de una empresa, Indermerc Harris, así más o menos. ¿Sí te acuerdas de esa empresa, Mauricio? Sí, me acuerdo que hemos visto algunas encuestas. De Indermerc. No es muy famosa, pero sí es conocida. O sea, no es una encuestadora patito. Me acuerdo que en los procesos electorales sí saca sus encuestas, pero bueno, saca esta encuesta y vemos comparativo enero, febrero y marzo, ¿no? Esta es la preferencia efectiva. Ojo, le quitaron a los indecisos. Pero aún así vemos claro. Empezó en enero Obrador con 46 puntos. Veo que Ricardo Anaya y José Antonio Mit en enero están en pasados como alrededor de 17 puntos. Y de ahí vemos cómo, por ejemplo, subo un poquito Anaya, ¿no? Baja otra vez después de lo de lavado de dinero. Mit se desploma. Y ahora, en este momento Obrador sube, sube y sube. Y ahorita tiene 53.8. Casi 54 puntos. 54 puntos de preferencia efectiva. Únicamente López Obrador, mientras los demás. Ahí está Jaime Rodríguez, Margarita Zavala, todos los demás. Pero en particular Mit y Anaya está uno con 18.4 y el otro con 13.4. Teniendo más o menos una distancia. Creo que ya hay que redondearlo. De 40 puntos Obrador respecto tanto a Mit como a Anaya que ellos pues están llegando al empate técnico. Precisamente el escenario que habíamos comentado. Pero además con la tendencia que estamos viendo. Andrés Manuel hacia arriba, Anaya y Mit hacia abajo. Y no va a pasar nada cuando arranquen las campañas. No va a haber un switch y digan Ah, oye, es que ya van a salir los candidatos. Se van a convertir en grandes oradores. Van a tener gran presencia. Van a hacer grandes giras. Porque no, así como fue la pre-campaña, así van a hacer su campaña. La verdad es que tampoco va a pasar nada. Absolutamente nada extraordinario. Y si sigue esta tendencia, seguirá pues confirmando lo que estamos viendo y un fraude que cada vez es más difícil. Porque mientras más grande la distancia, más difícil es sacar el fraude. Es que son 40 puntos respecto a los dos, Mauricio. Y seguirá subiendo la distancia. Sí, porque yo hice un video el día de ayer, estuve viendo una encuesta, no, era lo de las predicciones de las apuestas. Y ahí tenía 40 puntos Obrador sobre Mit, pero tenía como 25 puntos Obrador sobre Anaya. Pero ahora se están actualizando estas nuevas encuestas y empezamos a ver obviamente pues el pleito que trae Mit, digo Anaya con Peña Nieto, obviamente el tema de lavado de dinero. Y entonces vuelve a caerse Ricardo Anaya, surge Margarita Zavala, le quita puntos también a Ricardo Anaya y Obrador pues sube y sube y sube por cualquier circunstancia, sube por la injerencia rusa, sube por el pleito del lavado de dinero, ahorita está subiendo por el famoso video. Hoy Obrador proyecta lo del video de la niña bien. Sí, por lo de Cambridge Analytica. Sube por todo, o sea, todo lo que surge, sube Obrador. O sea, si surge una, no sé, tontería, sube. Lo que pasa es que a lo de Cambridge, él como lo dice, yo se los dije y aquí lo platicamos, él no los dijo. Nadie ni me hizo caso porque nadie entendía la magnitud de esto, pero los dije. Y aparte se lo, me acuerdo y lo dijo hoy, aparte lo denuncié ante el INE. Sí, también. A Cambridge Analytica. Por las empresas que estaban contratando ya a las empresas mexicanas. Y bueno, esta es la una encuesta que creo que estaría en la mayoría de acuerdo, refleja mucho la realidad como esta. Yo creo, honestamente, porque vemos también como pues hablamos con gente que pues le va al PRI o le va al PAN o no, y pues ya empiezan a ver que pues es que las cosas están muy difíciles. Aquí en Tabasco, por ejemplo, pues también aceptan que Morena está muy arriba, ¿no? Incluso los propios, el propio gobierno perredista, pues también de una otra manera, lo tiene muy claro. Mira, el propio candidato perredista también está fomentando el voto cruzado, ¿no? O sea, no están apoyando a su candidato, que es Ricardo Anaya, sino están diciendo, no, pues mira, vota por Andrés Manuel, pero para la gubernatura vota por el PRD. O sea, ya tiraron la toalla. Pero en general, estás hablando de los candidatos, pero la gente también, el ciudadano que ve todos los problemas, toda la corrupción, todo el escándalo, lo de Pachiano que estábamos hablando ayer y este ray, este aventón en un avión privado y todo lo que viene surgiendo de la corrupción, como lo del aeropuerto también de la Ciudad de México, pues es que, ¿qué explicación puedes dar? ¿Qué justificación puedes dar para decir, mira, te voy a dar oportunidad otra vez, PRI, te voy a dar oportunidad otra vez, PAN? O sea, ya también no hay muchas defensas a favor de ellos. Sí. Y bueno, para atacar esta encuesta de Indermerc, que pues parece que refleja la realidad o se acerca mucho, sale hoy una de las encuestadoras que realmente no había publicado nada y finalmente publica esta encuesta ultra mega cuchareada, la de Gea Isa. Y que pone así, López Obrador en primer lugar, claro, con 27 puntos, le pone Ricardo Nayá, 23 puntos, o sea, solo 4 puntos abajo, increíble, y a José Antonio Amit, en tercer lugar, con 20 puntos, únicamente 7 puntos, bueno, únicamente, ves, no, chico, todavía. Abajo de López Obrador, y pone, pues, una, esta, ¿no? Indefinido, 28 puntos, o sea, que finalmente es donde, obviamente, está. Es como la del Heraldo, ¿te acuerdas? Sí. Que sí también ganaba los indecisos en la del Heraldo, que sacaron hace como tres semanas. Sí, entonces, es una, eso es obviamente una basura de encuesta, pero bueno, es una forma como que de competirle a la encuesta de Dinmerc, que sí se viralizó en las redes sociales. Esta de Gea Isa, que tenía rato que no publicaba una encuesta, pero, pues, tuvieron que salir. Sobre todo que tienen que dejar, cuando menos, sobre la mesa, ante la opinión pública, de decir, mira, todavía hay una oportunidad de alcanzar al primer lugar, porque es que tú ves esa gráfica con Andrés Manuel hasta arriba, y dices, no, ya, esto ya se resolvió, esto es como la fórmula ONU y Schumacher, ya, ¿para qué te metes a la pista? Ya, está terminado, ya no habría ni siquiera voto útil para el segundo lugar, que eso también es lo que están peleando, rescatar ese voto que todavía ve la oportunidad en otra opción de competirle a Andrés Manuel, pero cuando ves esa diferencia, el voto útil ya ni siquiera sale a votar, ya se da por perdido, y entonces se consolida el triunfo. Y bueno, hablando de Gea Isa, salieron también, esto lo hizo bien, de una u otra manera, Federico Arreola, y publicó la encuesta, la última encuesta que publicó en el dos mil doce. ¿Cómo supuestamente iban a quedar las votaciones? Peña Nieto iba a sacar cuarenta y cinco punto siete, Josefina Vázquez Mota veintiséis, y López Obrador veinticinco punto uno, y al final este, las cosas quedaron completamente distintos. Gea Isa fue la encuestadora que verdaderamente falló, incluso, hasta también empezaron a sacar lo que dijo el propio Ciro Gómez Leva, ¿no? Falló. Sobre Gea Isa, precisamente, después de que, pues falló terriblemente Gea Isa en el dos mil doce, sí, le acertó al ganador, Peña Nieto, pero obviamente decía Gea Isa que iba a ganar por veinte puntos, y únicamente ganó que por cinco? Más o menos. Más o menos. Y bueno, esto... No me acuerdo de ese, de ese, de esa transmisión. Bueno, hace lo que dijo Ciro Gómez Leva, esa vez, pues diciendo que Gea Isa era una basura. Falló la encuesta de seguimiento diario Milenio Gea Isa. Falló la encuesta de seguimiento diario Milenio Gea Isa. Por eso, antes que nada, una disculpa. Como empresa periodística fallamos en lo más valioso, la precisión informativa. Bueno, pues está bien, ¿no? Cuando menos. Sí, acuérdate que ellos tenían esta alianza Gea Isa Milenio, y estaban sacando esta encuesta, creo, casi todos los días, en la primera plana, y ahí ellos iban dándole seguimiento al tracking de la elección. Y bueno, al final, por eso, la encuesta de Gea Isa, en serio, ni la tomen en cuenta, porque es muy clara que está muy cuchareada, y yo veo dos efectos también. Lo que quieren es impactar, no solo obviamente en la cuestión de opinión pública, sino a lo que se llama el Polls of Polls, ¿te acuerdas? Que hace algunos... Oráculos, ¿no? Sí. Se llama a esta página. Oráculos, que finalmente hace una... como que un agregado. Un prorrateo, ¿no? Cuando las encuestas, tiene un modelo, vamos a ver también, y en este modelo, finalmente, López Obrador, pues está muy, pero muy arriba, ¿no? A ver, aquí estoy viendo la página de Oráculos, ¿no? Y entonces, finalmente, pero utilizan encuestas, encuestadoras conocidas. Sin embargo, en este modelo de Oráculos, por ejemplo, le ponen una posibilidad de López Obrador. Este es una tabla que se dice así. ¿Cuál es la probabilidad de que López Obrador quede en primer lugar? Y gana la elección, obviamente. Más de 99%, Mauricio. Sí. Más de 99%. ¿Y cuál es la probabilidad que quede en segundo lugar? López Obrador, menos del 1%. Imagínate. La probabilidad de que quede Anaya en segundo lugar, 99%, y José Antonio Mil, 99% en tercer lugar. O sea, pero este, obviamente, es la cifra clave, y es lo que quieren impactar con esta encuesta de Geiza para que baje un poquito este número, que ya no es ni 99, es más de 99. Vamos a hablar, sí, 99.9%. Pero si te fijas en la línea donde está, se intercambian Ricardo Anaya y José Antonio Mil, ahí sí es del 1%. Es decir, hay más probabilidad de que se dé un cambio entre el segundo y tercer lugar de que cualquiera de los dos alcance al primer lugar. Sí, bueno, claro. Muy, muy chiquito. Muy mínima todavía, pero es mayor. Pero bueno, finalmente ahí está. De todos modos, la encuesta de Indermerc es la que hoy se viralizó. Es la que hoy todo el mundo empezó a hablar. La DGAS en serio salió, se las presentamos. Y nuestra opinión es que es una basura, pero bueno, es una empresa conocida. Y vemos también que, pues, es la única que salió, porque si te das cuenta, Mauricio, también estamos de nuevo en una sequía de encuestas. No ha publicado. El Universal no ha publicado. Consulta a Mitofsky, no ha publicado Reforma. Creo que la única que publicó fue Parametría. Nada más este mes. Y ya estamos a punto de acabar el mes. Y va a llegar las... Ya va a arrancar la campaña. La campaña. Y cuando menos al arranque la campaña, tenemos que tener encuestas. Ajá. Y no han publicado. ¿Y por qué no? Muy sencillo. Porque Anaya iba subiendo. Es que... ¡Ah, está subiendo Anaya! Bueno, ya se desplomó. Y López Obrador sube, sube lento, pero seguro. Y así va. Dicen, es que ya llegó a su techo. Pues ya está en más de 53, 54 puntos ahorita. Y todavía sigue subiendo. Y más con lo de Cambridge Analytica y todo esto que vamos a empezar a hablar ahorita. Pero el problema es que Mit no sube, ¿no? También por eso es que no salen las encuestas. A ver, vamos con varios superchats, Nacho. Tenemos allá y también tengo por acá. Vamos a sacarlo. Rápidamente, a Darwin Arroyo, muchas gracias por tus dos superchats. Y también a Miguel Morelos, te lo agradecemos muchísimo. También Arturo Ceseño, acá en el Today, dice, La niña, bien pregunto, ¿será obra de JJ Rendón pagado por el PRIAN? Nacho sacó unas datos muy interesantes. Ahorita lo vamos a platicar, Arturo. Es un tema que tenemos para hoy. Víctor Alcázar, también gracias por tu superchat. Dice, México, pasen esa línea de miedo que les han sembrado. Hagamos historia. Hablo 2018. Gracias, Víctor. Sí, vamos a hablar de la niña bien. Bien, la verdad es que vamos a... Ya, la pasaste. Sí, no es que... No, pero primero tengo aquí. Primero, les quiero comentar que, bueno, si ves que en la mayor video dejo mi correo para alguna publicidad, si quieren, pero bueno, también ahí me han mandado mucha información. Y bueno, también lo estoy recuperando. Si me quieren mandar alguna información secreta o privada o, bueno, fuente o lo que sea, mi correo, se los dejo. Es elnacho1999.com, está en la descripción de este video, está en todos mis videos también. Pero bueno, hoy me mandaron a mi correo esta información. Información de la niña bien. Esto fue en la mañana. Dice que, aquí vamos a ver, este video fue filmado, fíjate, en la noche de la Benito... En la noche en la delegación Benito Juárez. Cerraron la calle para filmar el video junto con las autoridades de la delegación. Ah, que son panistas. Y bueno, es la parroquia que ya sabemos cuál es, la de San Sebastián Xoco, que está a cargo de Fray Edgar Vega Castañares y se llevó a cabo el jueves primero de marzo. O sea, da fecha, dice que fue en la noche, contrario a lo que dijo también la iglesia católica, digo, el arzobispado, ¿no? Fue que empezó a hablar, dio algún detalle. Sí, le preguntaron al Fray que qué onda y dijo que él que habían rentado de siete de la mañana a siete de la noche. Y a este, 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 este correo me dicen que no, que fue en la noche que se grabó. Y que incluso cerraron la calle. Y que habían autoridades policías. ¿Pero para qué se iban a cerrar la calle? Pues yo no sé. Porque el video no... Ah, bueno, sale un tramo en la calle, pero bueno. Bueno, eso es lo que mandaron. Ya ni me acuerdo bien. Pero finalmente también dicen, lo más importante, que fueron autoridades también delegacionales de esta delegación panista en la Ciudad de México que estuvieron detrás de este video. Que apoyaron, pues, ¿no? Esa fue la primera de la niña bien. Pero lo más interesante me lo mandaron después, igual al correo. Y es que me mandaron esta, esta, esta foto. Esta foto es de, este, los Estados Unidos a diferencia de México. Pues es público, por ejemplo, los nombres de las empresas y dónde están ubicados. Entonces, acuérdense cómo se llama la niña bien. Se llama Paulina Laboríe Montiel. Y este es su hermano, Alfredo Laboríe Montiel. Y estas son sus oficinas en Miami. Oh, son así compañeros de, de Alejandra Barrales. Sí, así es. Están ahí ubicados. Por alguna circunstancia tienen unas oficinas en Miami. La verdad es que no lo sé por qué, pero bueno, me mandaron esto. Pero lo más importante no es esto, sino que me mandaron esto. Y me ponen que también en Miami está ubicado JJ Rendón. Y si te das cuenta, morir, la calle Brickley, Brickle Bay Drive, CU Miami, Florida. Y vamos a ver la calle de, este, de la niña bien. Brickle Avenue, 760 Miami. Pues están muy cerca. Es la misma calle. E incluso me mandaron, para que no nos equivocáramos, una foto de el Google Maps. Y aquí ponen, en donde está, aquí arriba está la oficina de JJ Rendón. Y a 6 minutos, en coche, a punto 7 millas, como a un kilómetro más o menos, está, pues el, es un condominio, ¿no? Donde está la niña bien y su hermano. A un kilómetro de distancia de JJ Rendón. Bueno, ahora la pregunta es, esto, ¿es casualidad? ¿Casualidad que estés a un kilómetro de JJ Rendón y salga este video de la niña bien y veamos que es una guerra sucia que finalmente contarlo? ¿Es casualidad? ¿Sabes qué sería interesante ver ahí en Miami dónde están las oficinas de Cambridge Analytica? ¿No? ¡Oh! Eso sería más que interesante. A ver, vamos a buscar. Fíjate, yo tengo, mientras lo buscas, tengo una teoría yo sobre esto del PAN. Porque también se me hace muy, es la información del PAN como que ha caído sin siquiera pedirla. Mira, ya es que cuando salió este video detrás de cámaras, dicen, ah, es que lo grabaron el PAN. Resulta que, acuérdate que fue un diputado del PAN que dio a conocer la información de esta Paulina Laborie. Y también ahora resulta que empiezan a manejar que el delegado es del PAN y les dio el permiso. Entonces vas viendo PAN, 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 PAN por todos lados. Y a mí más bien me parece, me huele que le quieren colgar el muertito al PAN. ¿No? Decir, miren, es que fueron los panistas, ¿no? Fuimos nosotros. Quienes ya más o menos nos está encaminando Andrés Manuel, que habló de los que contrataron a Cambridge Analytica. Pero además, ¿de qué más se sirve Cambridge Analytica por parte del gobierno federal? Es interesante estas declaraciones que da él, tomando en cuenta que él fue el primero que nos dijo que Cambridge Analytica está en México. Entonces, yo creo que más bien le quieren colgar un poco ahí al PAN todo esto. Y el tema, yo creo, me convence más todo esto de Rendón y toda esta información que ha surgido también de la relación que tiene Cambridge Analytica con el PRI. Pues ahí está. Pero bueno, esa es mi teoría. Está bien, está bien. Puede ser, ¿no? Puede ser finalmente que le quieren colgar al PAN. Aparte hay muchos panistas que están jalando con los PRIistas, ¿no? Pues ahí está, obviamente, Ernesto Cordero, Javier Lozano y todos ellos. Por eso, pero también, ¿por qué coincidencia que sacan solo las fotos de esta, ¿cómo se llama? Corral, Carrol, ¿no? Diane Carrol con panistas, ¿no? Y porque ahí a poco nada más llegaron panistas. Bueno, pues ahí está el tema, finalmente, de la niña bien, y es lo que me mandaron. Así que si también tiene más información. Y después está la información por ahí, nada más hay que estar pendientes. Están hasta en los comentarios de los videos, Mauricio. ¿Tiene o no tiene oficina Cambridge ahí? No, no tiene, no tiene. Bueno, pero hay que investigar también las filiales, ¿no? Estas son las oficinas de Cambridge Analytica, pero lo cierto es que también, obviamente, con el escandalazo, están también cambiando mucho tipo de estas páginas. No, están borrando perfiles. Te digo que ya tenían en el YouTube y ya lo quitaban. Pues sí. Entonces, esto es la actualización del video de la niña bien. Ahora vamos a hablar, Mauricio, de eso, de Cambridge Analytica. ¡Le atinó el chapucero Today! Sí, ¿cómo no? Bueno, hemos estado muy pendientes de cómo está operando esta empresa, de cómo es que están recopilando la información. Fíjate, me puse a ver entrevistas de la gente de Cambridge Analytica del año pasado, cuando no eran tan famosos más que por lo de Trump. Y ellos presumen ahí en Estados Unidos que tienen un perfil psicológico individual de cada ciudadano mayor de edad en los Estados Unidos, ¿eh? Así, y cómo, pues, con cuestionarios, con encuestadoras, a través del Facebook, Twitter en general, todas las herramientas digitales y físicas, y de esta manera consiguen los perfiles de los ciudadanos con direcciones y todo. Es más, también, ellos monitorean y tienen claro qué es lo que ves tú en la televisión, porque allá ves que están los sistemas estos de grabación como Tivo y todo eso. Bueno, le compraron la base de datos a Tivo. No, me digas. Para que ellos pudieran reportar, mira, la gente que tiene 20 años graba programas de acción, y así entonces también organizan para pasar spots para ese público que graba los programas en Tivo. Y así entonces fueron ellos trabajando, y la verdad es que el objetivo primordial de Cambridge Analytica fue conseguir la información, cueste lo que cueste, pasando, violando todas las reglas, leyes y demás, pero siempre y cuando se pudiera alcanzar el objetivo, que era conseguir la información, y lo mismo se está haciendo aquí en México. El financiero le ha estado dando seguimiento a una empresa que se llama Mowizat, que brinda, tiene un programa de internet para zonas marginadas, es internet gratuito, y ¿qué crees que hacen, no? Pues te piden datos para registrarse, y obviamente monitorean tu navegación, y van generando también un perfil, y resulta que si entras a la página de Mowizat, aquí en México, es Mowizat, M-O-W-I-S-A-T, ¿no? Así, no, SAT. SAT es SAT. Sin la T, sin la T, sin la T. Mowizat. 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 ¿Así? Ajá, SAT. SAT. Punto MX. Entonces, entras ahorita lo vamos a ver en la página, ellos presumen una colaboración con la Secretaría de Educación aquí en el país. No me digas, o sea que está contratado por Arturo Aurelio Nuño. Por lo contrató Aurelio Nuño, seguramente, ahí si le bajas hasta el final, viene... O sea, este es Cambridge Analytica. Del lado izquierdo, no, ahorita te voy a dar la relación con Cambridge Analytica. Ajá. Ah, sí, cierto. Entonces, resulta, y esto lo estaba viendo en un video, que en un programa, creo que fue ayer en la noche, que salieron con Risco, los investigadores del financiero, porque ellos se han metido mucho a este tema y también han dado mucha información. Resulta que el dueño de esta empresa, Mowizat, es un ucraniano, ¿no? Hablando también de Putin y demás, y de toda esta relación de Donald Trump y todo el escándalo con los rusos y toda esa región. Bueno, pues resulta que el señor es un ucraniano, el dueño, y que tiene ya mil quinientos hotspots, así, de internet gratis en todo el país, y que esta es una de las herramientas que también utiliza Cambridge Analytica para conseguir información en México, además de la Piggy, de la que hemos hablado. Y entonces, luego, ellos dicen que fueron con Mowizat y dijeron, oye, ya sabemos que tienes ahí algún contacto con Cambridge Analytica, y dice Mowizat, no, claro que no, no es cierto, nosotros no trabajamos para ellos, pero en algún momento, no sé si por las redes sociales o qué sé yo, encuentran una foto del dueño de Mowizat aquí en México, en Acapulco, con una de las directivas de Cambridge Analytica, que se llama Brittany Kaiser, que es también una de las voceras de la empresa que ha estado dando vueltas por el mundo y dando a conocer a esta empresa para que generan más clientes. Y ellos tienen la foto en Acapulco de los dos, y dices, bueno, pues obviamente hay relación entre ambas empresas, y ahí es donde también ellos van atando los hilos de las operaciones de Cambridge Analytica y cómo están obteniendo la información de los mexicanos, porque ellos están trabajando en el mercado mexicano. Y lo que dice ella es que ellos están dispuestos a llegar también de acuerdo a la necesidad y a la petición de cliente, ellos te pueden mandar sobres a tu casa con publicidad personalizada, a través de las redes, pagando también los spots y escogiendo los horarios, y que ellos se encargan de todo eso. Y más todavía, porque todavía se me platico, es que he visto bastante de Cambridge Analytica. En estos reportajes que estuvo sacando del Canal 4 del Reino Unido, ¿no?, donde sale Alexander Nix hablando de todo esto, él dice, mira, nosotros lo que le decimos, nosotros trabajamos con el equipo de campaña, le damos toda esta información que te digo, ¿no?, cuándo, qué decir, cómo decirlo, cuándo decirlo, también le damos la publicidad, le decimos dónde ponerla, cómo ponerla, cuánto ponerla y demás. Oye, ¿y hablas con el candidato? No, nosotros no tenemos que hablar con el candidato, nosotros nada más con el equipo de campaña, y entonces, ¿qué? ¿el candidato qué hace? ¿es como un títere? Sí, es un títere, hace lo que nosotros le decimos. Así. Entonces. No, pues, así. Ah, sí, es la mafia del poder. Exacto. Entonces, me quedé, oye, pues, entonces, José Antonio, a mí con razón, Enrique Ochoa les escribe los discursos, ¿no?, porque se los manda de Cambridge Analytica para que los acabe diciendo. No, bueno, es que es un monstruo de mil cabezas esta empresa, y la verdad es que también ha tenido mucho empuje en varios países. Bueno, está muy bueno eso, la verdad es que está interesante lo que estás comentando, pero también hoy López Obrador dio estas declaraciones muy importantes de Cambridge Analytica, precisamente señalando lo que nosotros habíamos comentado ayer, que él, él había sido el primer político que finalmente reveló la existencia de Cambridge Analytica y sus operaciones aquí en México, ¿no? Ayer varios me adobó, me decían, no, pero no fue el primero, yo fui el primero, y Jorge Barri fue el primero, bueno, pero él, Obrador, fue el primero que lo dijo, finalmente, nadie lo peló, y ahora vemos que es un broncón. Esta es la declaración, bueno, rápidamente una declaración es donadera de Cambridge Analytica. Unos tres o cuatro meses que tuve información de que esta empresa fue contratada por mexicanos para hacer guerra sucia en contra de nosotros, y eso es una investigación que incluso le pedí al INE en su momento que hiciera, y que tenía yo información de que Claudio X. González y otros, este, personajes, estaban financiando esa campaña con esta empresa. Claudio X. González, Claudio X. González, financiando a Cambridge Analytica aquí en México, y López Obrador dijo lo que nosotros le dijimos ayer, digo, no es nuevo ni sorpresa, si están atentos al chapucero, y tampoco Obrador lo tiene también muy claro, pero sí dijo este nombre, no le había dicho. Claudio X. González está financiando a Cambridge Analytica. ¡Pau! 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 Pero además, también habló, Nacho, de la relación del gobierno federal, del gobierno de Enrique Peña, con Cambridge Analytica, y él recordó de las denuncias que tiene Cambridge Analytica en otras partes del país, donde hay esto, se le ha dicho de que se le da información de los gobiernos a Cambridge Analytica, para que termine de hacer los perfiles, y entonces él pide que con una petición de transparencia, el gobierno federal nos informe qué información o qué datos le ha dado el CISEN a Cambridge Analytica, porque también. ¡Wow! O sea, Cambridge Analytica está trabajando con el CISEN. Estaría recibiendo información del CISEN. ¡No! Y ahí sí, tienen información, de verdad, ¿eh? Y no de la gente este que anda persiguiendo a Ricardo Anaya, sino el CISEN, de verdad. Entonces, es también, eso lo comentó en esta entrevista, que el gobierno federal nos diga qué información le han dado a Cambridge Analytica por parte de esta dependencia fera. Ahora, estamos hablando de Cambridge Analytica, pero también vamos a encadenarlo con otro tema que hemos también hablado mucho, porque en esto todo está encadenado, y es esta, el cliente del chapucero, la cuenta de verificado, que hemos verificado que es unas puras fake news. Bueno, es que hoy verificado, se convirtió oficialmente, Mauricio, en el sensor de Facebook, ¿sí sabes, no? Sí, claro que sí. El día de hoy, verificado. Vi la nota y todo. Sí, ya, Facebook firmó un convenio con verificado, y entonces, como dijo Mauricio, ¿te acuerdas, Mauricio? Sí, casi yo lo dije. ¿Cómo está, cómo está el rollo? Mira, lo que va a suceder es esto, cuando empiece a circular una información, noticias, de cualquier página de internet o perfiles en el Facebook, entonces va a tener un botoncito donde se va a poder reportar. Cuando tengan suficientes reportes, Facebook va a ver la información, va a decir, ah, esta información puede ser falsa, verificado, chécame ahí si el libro de Andrés Manuel es el más vendido o no en la Gandhi. Entonces, ya ellos se le mandan la información a verificado, y verificado, como ya lo vimos, dice, no, no, no es cierto, Andrés Manuel está mintiendo, y entonces, esta información que ya está compartida ahí en el Facebook, que compartieron en sus perfiles, que compartieron la liga, entonces va a decir, Facebook, esto es información falsa, entonces vamos a esconderlo en el logaritmo. Entonces, cuando tú compartes... Algoritmo, algoritmo. Algoritmo. Entonces, cuando tú compartes algo y no sé, le llegas generalmente, y ahí están las estadísticas que uno ve a, no sé, 15, 20, 30, 100 personas, ahora entonces le vas a llegar a una o dos, si es que bien te va, porque las mata, las borra de la presencia, entonces te dice, en primer lugar te dice eso, pero cuando tú le aprietas compartir, también te sale una ventanita extra, donde te dice, ¡Ey, ey, ey! Esto es fake news, y aquí, verificado, tiene la nota correcta, entonces también envía el tráfico a su página, y también se acaba convirtiendo en un negocio, es parte también de todo esto, pero el punto es que ellos pueden censurar la información que vaya circulando a través del Facebook, y no desapareciéndola físicamente, porque ahí seguirá la información, pero sí hundiéndola en el limbo del Facebook, y además, puede generar sanciones para los usuarios que insistan en compartir noticias falsas, puede borrar fanpages, puede borrar perfiles, suspenderlos, grupos, en general, todo lo que se dedique a la censura de Facebook, acaba de llegar, exacto, y con una alianza con verificado, ¿no? Sí. Esta, esta página que nació de la nada, pero bueno, no se nació tanto de la nada, claro, eso está muy planeado, pero bueno, sí nació de la nada, y que finalmente empezó a compartir fake news, como, acuérdense, la del libro de López Obrador, el más vendido, unas fake news que, pues nosotros también destapamos que eran unas fake news, y que bueno, ahorita también vimos que dice verificado, pero, es interesante esto, ¿no? Aquí así va a salir, Mauricio, ¿no? No se ve muy bien, pero dice, publicar de todas, información adicional, publicar de todas formas, dice, visitar el verificador de hechos, A, visitar el verificador de hechos B, o sea, aquí vas a visitar las páginas de verificado, dándole más tráfico a la página de verificado, ¿no? Y en fin, y aquí aparece, supongo que estas alertas azulitas, son las alertas del Facebook, que dicen, ¡oh, ojo, ojo! Eso de que López Obrador está diciendo que él, ese tiene el libro más vendido, son fake news, no las compartas, si no te vamos a sancionar. Sí, 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 esa es la estrategia, y eso está desde un principio, porque este sistema, así lo trabajó Facebook en Estados Unidos, no lo alcanzaron a generalizar, porque es un sistema que todavía se está mejorando, perfeccionando, ya sabemos que Facebook no es la empresa que presume ser, pero aún así decidieron implementarla aquí en México, y decidieron implementarla, pues, desde los primos, quienes tienen la capacidad de generar esta convocatoria de todas estas empresas para que presenten su logo, porque ya vemos que además no están trabajando, solo está trabajando Animal Político en verificado, pero pusieron ahí su logo, y además generaron las condiciones para que se diera el convenio con Facebook. Entonces, se decide hacer esto, y es el mecanismo para controlar las redes sociales, para controlar la información en el Face, y así lo van a hacer, y aquí ya tenemos estos ejemplos, otro, que dicen que Javier César Duarte no quedará impune, ya ves esto que platicábamos también, te diría, verificado, es una fake news, todavía lo están investigando ahí con Javier Corral, aunque sabemos que no va a pasar, porque el gobierno federal lo va a frenar, pero, de todos modos, es una fake news para ellos, porque así ya lo sacaron. Sí, verificado, en serio, es el nuevo sensor, es el nuevo sensor de el Facebook, lo bueno es que está YouTube y Twitter y ahí no hay censura, tanta todavía, pero bueno, vamos a hablar de verificado, acuérdense que... Hoy López Doriga entrevistó a ejecutivos de Twitter en su programa. ¿Y? ¿También? No, pues dicen que ya... Es que es más difícil. Dicen que como es más público, es más difícil, pero que de todos modos se está monitoreando la actividad, pero es mucha actividad en redes sociales, Nacho, es mucho, estamos hablando de muchos temas de redes sociales, y acuérdate que Andrés Manuel tiene una gran presencia en redes sociales y evidentemente están tratando de meterse a su terreno. Bueno, ¿y qué, por ejemplo, verificado nosotros aquí? Lucha Pucero, ¿verificamos qué difundieron las fake news? Cuando dijo este famoso libro de López Obrador, no, cuando dijo verificado, no, lo que dijo López Obrador de que la librería es Gandhi, era el más vendido, fue fake news, nosotros verificamos que esa verificación era fake news, o sea que sí lo había dicho Gandhi, y bueno, ¿con qué salieron el día de hoy los de verificado? Así es. Dice, verificado 2018, consultó nuevamente Alberto Hachar, gerente de Mercadotecnia, y pusieron así, el libro 2018, la salida de López Obrador, aparece únicamente en nuestra lista de los más vendidos del 2017, en el sitio web, gandhi.com.mx, más no en la lista que incluye la información de toda la cadena de librerías Gandhi, y con este pinchísimo argumento, es que se sacaron el golpe, o sea que, sí, libro de Obrador fue de los más vendidos en la página web, pero no fue de los más vendidos en la tienda física, como bueno, hay muchísimas tiendas, Mauricio en Gandhi, en todo el país, y finalmente, pues, no sé, si ves que aquí en Tabasco hay como 20, es que además no hay ninguna, ¿no? Entonces, este, finalmente, pues no, 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 o sea, sí, es cierto que efectivamente todo lo que sacamos en las capturas de pantalla, todo eso, son reales, no fue, no son falsas, pero que dicen, no, no, es que se vendieron más libros físicamente en nuestras tiendas, ¡chile! Ahorita se venden los libros realmente electrónicos, es la manera que se venden la mayoría de los libros. La gran mayoría, pero es que está mal desde el origen, Nacho, porque Verificado no tuvo que haber citado a Andrés Manuel, Andrés Manuel no es la fuente original de la información, Estuve checando un rato en la tarde esta nota del sendero del PG y estuve buscando en Google las palabras exactas de la misma nota extractos para encontrar las diversas páginas en donde salió publicada esta información, ¿no? Que Gandhi estaba, bueno, esto de que era el más vendido del 2017. Entonces, me queda la duda si fue un material original del sendero del PG o fue de una noticia de alguna agencia informativa, porque ellos incluso ponen México punto guión y sacan la información, ¿no? Como reciben los boletines y pum, los ponen ahí. Pero realmente, si el sendero del PG fue la fuente original de esta nota, Verificado tuvo que haber dicho, ¡Oh! El que está equivocado es el sendero del PG, es Federico Arriola y no es Andrés Manuel, porque Andrés Manuel está citando la información que todos vimos también ahí y por eso es que él tiene esa información pública de esa página. Entonces, el desmentido no era para Andrés Manuel, era para el sendero del PG, pero evidentemente todo esto muestra la estrategia política de Verificado que ahora será el que censure las notas en el Facebook. Y bueno, hablando de librerías Gandhi y todo este rollo, la realidad es esta, es esta, y lo sube allí. ¿Qué sucede con librerías Gandhi? Librerías Gandhi, un socio de librerías Gandhi, es vecino de José Antonio Meade. Esta es una nota de BuzzFeed News que circuló desde el año pasado y que, bueno, así la titularon. Esta es la casa donde vive Meade y para la que compró un terreno de 2.3 millones de pesos para hacer un jardín. Y le pone así, un socio de librerías Gandhi le vendió. A Meade el terreno en 2012. Así que, en esto, finalmente vemos que hay un interés político detrás de todo lo que sucedió en este Gandhi Gate, vamos a llamarle así, en el tema de Verificado, que finalmente, pues, yo supongo, ¿no? Que la conversación entre Meade y su vecino amigo, oye, ¿cómo pones finalmente que el libro de Obrador es el más vendido? Bueno, es que sí fue. Es que en aquel momento no había... Mira, ¿por qué no lo desmitió Gandhi en ese momento? Sí, entonces, pero le dicen, oye, no, bueno, pues, pues, no, quita, quita esto, sí, sí, como... Entonces agarran, quitan la liga de la página y todo, sale verificado y dicen, no, esto no sucedió, y que la fregada. Y al final, sin embargo, el internet no olvida, todo el mundo tenía, o nosotros encontramos capturas de pantallas, pero tampoco era muy difícil encontrarlas, en serio. Y al final, sale este tema, ¿no? Pero ahí está, finalmente, ¿de dónde viene todo este rollo? De que Meade es vecino del socio de librerías Gandhi, y le pidió el favor de que quitara, y que dijera que no era cierto, que el libro de López Obrador es el más vendido. Pues vamos a ver qué tan intensa será la censura en el Facebook, es lo que nos queda esperar. Sabemos muy bien, ahorita, al día de hoy, cómo se mueve la información, cómo se mueven las notas, cómo se mueven los videos, cómo se mueven las páginas, que manejan también esta información, y cuando inicie todo este proceso verificado, también nos estaremos dando cuenta de cómo es que se va modificando todo esto, y cómo nos va a ir afectando a todos nosotros, y ahí, entonces, tendremos que organizarnos para, pues, darle un brinco a esto, y como buenos mexicanos, sabremos, seguramente sabremos cómo hacerlo, pero mientras, ya está ahí anticipado, no pueden decir que no se advirtió, que no se avisó, que no se identificó antes de tiempo, estamos esperando estos pasos, yo les dije que así venía el anuncio, que iban a decir que verificado iba a trabajar con Facebook, Facebook tiene dos o tres días ya sacando planas completas, diciendo cómo se combaten las fake news, también están sacando infografías, ¿cómo se llama? Infografías también en los diarios, de cómo combatir las fake news en las redes sociales, es una política ahorita de información del gobierno federal, este tema de Facebook y las fake news, hoy sale también, no, ayer salió Lorenzo Córdoba a hablar de este convenio que tienen con el Facebook, el INE también va a ser verificador de Facebook, Nacho, ellos también van a censurar las noticias falsas de la elección, es decir, que cuando tú digas, se robaron la elección, el INE te va a decir, obviamente, no, eso es fake news, obviamente te lo va a decir, y te va a matar tu información. El punto es que estas son medidas realmente, honestamente, destinadas al fracaso, porque, si no se sabe que vamos a sacar por otro lado, bueno, vamos a sacar super chat para finalizar lo bueno, rápidamente aquí en el Chapucero, Fem Montielowski, muchas gracias, Nacho Amau, tienen ya bastante influencia en Twitter, y ya los vuelven a ver varios chayoteros, no se vendan, Fem, muchas gracias, y sí, ciertamente hemos crecido bastante en el Twitter, también bastante aquí en el YouTube, ya estamos a punto de llegar a los 200 mil, el Chapucero todavía tiene 25 mil, el Facebook también está a punto de llegar a los 20 mil, y bueno, el grupo de Facebook, incluso ya tenemos 3 mil, ahí vamos Mauricio, ahí vamos, ahí vamos, Oscar Calzada, muchísimas gracias por tu donación, saludos de parte de Chicano Chingón, Edson Alberto, también muchas gracias por tu donación, Iván SM también, ya está listo para las votaciones de Chapucero, además de pruebas digitales, como Sábanas, nos estaría bien dar seguimiento y documentar denuncias, pues las que podamos, finalmente no tenemos, no hemos verificado, pero pues si nos acordamos de lo más importante, tenemos esto, la cabecita, Cris Pérez, también muchas gracias por tu donación, y aquí rápidamente por el Paypal, Pablo Vieira, también muchas gracias por tu donación, en el Today Feral Dreams, gracias Feral, he sido chapurificado, efectivamente, todos ustedes pueden irse con tranquilidad, ya a sus actividades nocturnas, y bueno, Mauricio, vamos, para acabar, les repito, vamos a acabar cinco minutos antes, para que, repito, vayan a ver a López Obrador, en Milenio TV, bueno, les da el chance, que va en Milenio TV, y les dé un poco de rating, pero sí, es importante, pero vamos a acabar con, cómo vamos, bien, vamos a hacer esto, vamos a hacer la pinza, Mauricio, hablamos Cambridge Analytica, hablamos de verificado, y veamos a hacer la pinza, porque vamos a ver, la página de verificado oficial, esta es la página de verificado, en donde, pues aparece, pues quienes son los que verifican la información, está Animal Político, está este Pop Room, Aje Español, Facebook, ABC, no, Chilango, El Universal, Televisa, etcétera, pero mira, está esta, esta, chécate esta, ay, 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 espérame, 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 ya lo estás rompiendo, perdón, 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 aquí está, Mexicanos Unidos contra la corrupción, ok, si lo ven, ahí está, bueno, no puede ser mal, está esta, esta es una asociación AC, que ha sacado algunos temas importantes, pero, ¿quién la preside, a Mexicanos Unidos contra la corrupción? ¿Quién preside, esta asociación civil? Chan, 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 Claudio X González Guajardo, presidente de, Mexicanos Unidos contra la corrupción, aquí está su loguito, el hijo de Claudio X González, el otro, que finalmente, hoy López Obrador acusó, que Cambridge, que contrató a Cambridge Analytica, para atacarlo, así que, a ver, el papá, Claudio X González, contrata a Cambridge Analytica, para atacar a López Obrador, mientras el hijo, que también es el papá, se cuela, a través de verificado, para entrar al Facebook, y, finalmente, como haya una relación entre Cambridge Analytica, con los, X González, entonces, Mauricio, Cambridge Analytica, va a verificar, de una u otra manera, las, a, a, todas las noticias falsas, ¿no? va a entrar, la puerta trasera, por Facebook. Yo más bien te diría, un poquito más allá, que Cambridge Analytica, fue el que, visualizó, esta estrategia, y les dijo, a Peña, a todas estas grupos de empresarios, incluyendo a Claudio X González, a pesar de que tienen ahí, unas diferencias, pero dijeron, vamos a jalar para el mismo lado, vamos a hacer esto, porque necesitamos controlar, las redes sociales, para frenar la información, de Andrés Manuel, y, seguramente, fueron ellos, quienes recomendaron, que se hiciera esto. Entonces, ¿cómo la ven? Pero es increíble, ¿no? El verificado, y es que todo está unido, es que, sí, es lo hermoso de todo. todo está, pero además, todo lo vemos venir, como desde un kilómetro ya, de la distancia. Está todo unido, todo está, está unido Cambridge Analytica, con verificado, con la niña bien, con JJ Rendón, y bueno, hasta librerías Gandhi, todo, y no es una teoría de conspiración, chavos, no es que, ah, es que ustedes, nada más se agarraron, no, ahí está la, ahí está, ahí está, no lo estamos mintiendo, está la información, y a mí me entra la duda, si el ucraniano, tiene cercanía con Vladimir Putin, porque ahí también estamos hablando, dice que los rusos, podrían estar, también trabajando en México, porque Cambridge Analytica, en Estados Unidos, trabajó con los rusos, y por eso, la colusión rusa, en las redes sociales, a favor de Donald Trump, porque la conexión, fue a través de Cambridge Analytica, ellos fueron los que llegaron, a buscar a Julian Assange, creo, a este de Wikileaks, para que les diera, los correos, que le habían hackeado, a Hillary Clinton, para hacerle la guerra sucia, también, durante la campaña, fueron ellos, que utilizaron los recursos, de los rusos, para operar también, todo el movimiento, en las redes sociales, en los Estados Unidos, y por eso, es que dicen que los rusos, se metieron en Estados Unidos, a través de las redes sociales, a través de Cambridge Analytica, si, la verdad es que es, increíble, o sea, es, no manches, parecería que, pues ese, yo supongo que esto es cuando, mi mandado a hacer, está Sherlock Holmes, y conoce, y ve así, todo el caso, y todo se relaciona, pues aquí vemos que, todo se está relacionando, aunque hoy Mauricio, metió un nuevo elemento, esta empresa, que no la había escuchado, como es, Moisat, ese es algo nuevo, y eso, pues Mauricio, también tiene buen olfato, ya vimos que sacó lo de, bueno, lo de Facebook, la censura, y todo ha explotado, y ahora vemos, también este Moisat, a ver qué sucede, es que yo voy a, voy a rastrear al dueño, porque me quedó la duda, y se me hizo muy raro, que fuera de Rusia, justamente, bueno, de esa región, es ucraniano, pero pues a ver, si no tiene una relación, con la clase política, que está ahí apoyando, a el camarada, Vladimir Putin. Sí, pero bueno, la verdad es que estuvo, estuvo, está interesante, y obviamente, todas esas relaciones, vamos a estar muy, pero muy pendientes, bueno. Ya también estamos preparados, ya sabemos, cómo vienen los golpes, y la verdad es que, a lo que hemos estado diciendo, y adelantando, también se ha venido cumpliendo. Sí, claro, o sea, lo cierto, honestamente, es que no es nuestro primer proceso electoral, y nosotros también conocemos bien, somos buenos periodistas, buenos investigadores, conocemos redes sociales, ustedes nos ayudan mucho, esto de la niña bien, bueno, me lo mandaron a mi correo, yo obviamente también, pues lo verifico, en el sentido de que, bueno, si no dice alguna tontería, pero bueno, realmente sí está bien, y lo pongo, obviamente como una versión, pero creo que finalmente aporta al debate. fíjate que me ha llegado desde hace, desde ayer y antier, creo también, me ha llegado una versión, la estuve rastreando un poco en internet, no he encontrado nada, no he encontrado la nota, pero dicen que hay un profesor en Texas, que viene diciendo él, que hay una especie de servidor alterno del INE, y que ese es el que van a manipular, un físico, pero aparte del problema, es que dice que es un físico nuclear, entonces nos los vienen preguntando, la verdad es que no he podido confirmar, ni checar, y de entrada no encontré la nota, entonces, yo sí, ahí está en la fotito, pero se me hace raro, es que dices, es un físico nuclear, entonces, y se me hace raro que venga desde Texas, pero, pues les comento, porque sí lo han preguntado en varias ocasiones, sí, bueno, bueno, ya le vamos a cortar, acuérdense que ahorita, en unos ocho minutos más, siete, va a estar López Obrador, en Milenio, en TV Milenio, ¿no? con los periodistas, aquí los que veo, Mauricio, ¿no? está, obviamente, Carlos Marín, está este cuate, Jesús Silva Herzog Márquez, acuérdense, que tuvo ese diferendo con López Obrador, así que va a ser bueno, como le dice, está Carlos Puig, está este Héctor Aguilar Camín, de este lado, ¿quién es este cuate? El peloncito ese. No, 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 no lo ubico. no sé de los columnistas que tienen ahí. No, y la muchacha tampoco lo ubico, pero bueno, por lo cuanto, lo interesante es que obviamente Carlos Marín, si me pregunta bien, ahí va a ir a Camín, y aquí, este va a ser el bueno, porque finalmente ha sido un crítico muy fuerte López Obrador, ahorita a las nueve, por Milenio, de nada, ahí está el gol, pero bueno. Yo creo que, este, no lo van a tratar tan mal, eh. No, 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 ya, 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 sí, David Paramoy está hablando bien de Mauricio. David Paramoy ya está dando vuelta como el Titanic. No, claro, pero aún así, ¿qué sabe? La verdad es que no sé. Sí, no, hay que verlo, va a estar interesante, de todos modos, por los posicionamientos que ellos han estado presentando en las últimas semanas. Bueno, amigos y amigas, pues muchas gracias por seguirnos el día de hoy, aquí las dejamos, finalmente no les queremos interrumpir, tampoco queremos que se vayan inmediatamente, mañana a las once de la mañana, oye, estás un poquito tarde, Mauricio. Como a las once, sí, once y diez, más o menos. Bueno, en el Chapucero Today, ¿no? Sí, es que luego voy encontrando algunas cadenas de información como esto de lo de la fibra y el aeropuerto y lo de Bancomer, es que también este fue un gran tema en la mañana, y sí me quitó un poco de minutos, pero a las once. No hablamos de eso, fíjate. A las once, sí, no, no, entonces a mañana, de todos modos, el Chapucero Today a las once y a las ocho de la noche, aquí, en el Chapucero, nos vemos mañana, estén ahí pendientes de Milenio y hablamos de eso mañana.